Si en noviembre de 2017 los suspirantes a la silla embrujada arrancaron casi parejos, dos veces después la ventaja del antespeje, hoy automotejado como Andrés Manulovich, es de 11 puntos de su más cercano perseguidor, Ricardo Anaya, 38% a 29%, y en tercer lugar y bajando se encuentra Pepe Mit. Por eso insiste absurdamente en hacer apariciones públicas Enrique Peña Nieto y señalar que es necesario asimilar logros del sexenio y desterrar lo que algunos llaman ese irracional enojo social. Pero lejos de ganar popularidad él o traspasársela al exsecretario de Hacienda, sus negativos van en aumento. Un ejemplo de ingobernabilidad. Ahora ya no únicamente se roba gasolina, sino incluso han empezado a sustraer ilícitamente el gas, el cual aumentó en 60% en 14 meses, en tanto el salario mínimo creció ridículamente. Que la percepción es que Morena va adelante, lo muestra que el Parlamento Europeo en un documento de circulación restringida ha mencionado que López Obrador es el puntero y seguramente ganará, situando a Ricardo Anaya en segundo lugar y a Mit en tercero. Asimismo, la Oficina de Inteligencia de Estados Unidos ha dicho que se fortalece la oposición en diversas partes y en México y señaló que los problemas económicos de seguridad, de corrupción son bastante amplios y aumentan con el paso del tiempo. Bueno, hasta el que hace poco renunció a la senaduría, el panista Roberto Gil Suárez ha mencionado que es necesario escuchar y no satanizar a López Obrador. Amén que un diputado del PRI, Otoniel García, ya dejó su agrupación y se fue a Morena, algo que continúan haciendo militantes del PRD y del PAN. ¿Por qué la desesperación del PRI gobierno? Aparte que Mit no ha sido más que un fiel soldado de Peña Nieto, ya que el Ejecutivo mandó a su equipo, Enrico Chorreza, Aurelio Nuño y demás generales que están hechos bola. La propaganda que ha emprendido Mit y los dichos de los tricolores son lamentables. Por ejemplo, un anuncio donde salía haciendo las compras del supermercado la señora Juana Cuevas de Mit tuvo una presencia en 400.000 usuarios de las redes. Pero 75% de ellos consideró una burla el asunto. Lo mismo el querer engañar que José Antonio viajaba en autobús cuando en realidad lo hacía en un transporte en un aeropuerto, lo que trajo la reprobación de 70.000 personas de 100.000 que vieron el comercial. Recientemente ocurrieron dos actos reprobables. El bocón de Enrique Ochoa Reza, que obtuvo en su retiro de la Comisión Federal de Electricidad una cantidad millonaria y es dueño de una flotilla de taxis, quiso cotorrear y alburear a los de Morena y sobre todo a los priistas que se van para esa agrupación y dijo ya no son morena, son prietos y no aprietan. Tan desafortunadas palabras las tuvo que retirar ante el enojo de los cobrizos mexicanos. Por otro lado, el nada político Mikel Arreola, que hace el esfuerzo inenarrable para situarse en la pelea por Ciudad de México, se lanzó contra la legalización de la marihuana, las parejas homoparentales, la posibilidad de que ellas puedan adoptar y la legalización de los matrimonios del mismo sexo. Poco le faltó por pedir el regreso del cardenal Norberto Rivera y elogiar a los pederastas. Pero el señor Mikel también la regó en serio. En su mítin en Tlanepantla, rodeado de cartuchos quemados como el exgobernador y secuestrador de niños Arturo Montiel, dijo que el PRI ganaría en 2018 como lo hizo antes en el Estado de México. Lugar donde el fraude, el acarreo, el manejo de las urnas y el desaseo electoral fue lo que posibilitó un supuesto triunfo que es todavía maloliente. Por su parte, Ricardo Anaya, quien denunció un video en donde el CICEN lo sigue sin razón, a lo que el nuevo secretario de Gobernación, Alfredo Navarrete Prima, dijo que era normal, aunque sin espiar a nadie, fue exhibido por el reportero Álvaro Delgado, revista Proceso número 2153, en sus negocios inmobiliarios y sus tranzas mil. Y cada vez que el panista que maneja el PRD en Movimiento Ciudadano se quiere cortar la soga de la corrupción, más enreda como lo presenta el mencionado Álvaro en su artículo del Leal de México del 13 de febrero. Estamos en tiempos de pausa, donde seguramente tendremos una cantidad de anuncios gubernamentales antes que el 30 de marzo se inicie la campaña normal, algo que muestra el barroquismo del INE. Pero no obstante que se insista en que el rumbo del peñismo tiene logros, la población se ha dado cuenta que este sexenio fue terrible para la mayoría. Claro, los medios televisivos tratarán de fortalecer a su principal propagandista, la administración que todavía padecemos. Con todo, mientras Manolovis tiene 2.507.000 participantes en Facebook y avanza con 4.000 diarios, Anaya y Meade están a la mitad del puntero y suman pocos cada día. Quizás en eso estriba la diferencia actual entre los tres, que las redes son ahora más factor que antes eran los medios tradicionales. Jorge Meléndez, Radio Educación.